La doctora Brenda Valderrama, ella es la presidenta de la Academia de Ciencias del Estado de Morelos. Buenos días, doctora. Adelante, por favor. Muy buenos días, Teodoro. Pues, hemos avanzado un poquito en el tema de la vacunación. En Morelos, pues, fuimos un estado puntero. Ya tenemos vacunado a la población de sesenta y cinco, y más, aunque todavía se alcanzan a ver filas en el módulo de la Secretaría de Desarrollo Social, ahí en la carretera a Tepoztlán. La campaña para personas de cuarenta y nueve a cincuenta y nueve tuvo mucho éxito en el sentido de que atrajo, pues, multitudes realmente. Al final tuvieron que disponer de más vacunas de las que habían pensado originalmente, sin embargo, se quedaron cortos. Quedó una buena parte de la población todavía con necesidades de vacunación, y además, pues, la circunstancia de que personas de otros municipios vinieron a Cuernavaca. Eso, pues, es una consecuencia de la escasez. Sin embargo, se va avanzando. También Morelos ya vacunó a todo el personal docente, desde guarderías hasta universidad. Sin embargo, pues, nos sigue faltando todavía, yo creo que más de la mitad de la población del estado, de vacunarse. Los números todavía no son oficiales. Y, pues, el tiempo sigue andando, sigue en marcha. Ahorita estamos en una fase en la cual estamos disfrutando de una cierta calma por lo intenso que fue el contagio a principios de año. Hay una, quizá la mitad de la población del país, 50 millones de personas, ya hayan sido contagiadas por el virus y tengan algún tipo de inmunidad. Por eso estamos viendo una bajada sistemática del número de casos. Sin embargo, esta inmunidad, tanto la inmunidad natural como la de las vacunas, no es permanente. Es una inmunidad temporal que puede ir de los cuatro a los nueve meses y que depende, pues, mucho de cómo fue la infección y cómo responde cada persona. Lo que podemos saber ahorita es que aún las vacunas, las que van más avanzadas en sus fases experimentales, han desarrollado ya la necesidad de refuerzos. Pfizer, que es la vacuna más adelantada de todas, dijo que a los nueve meses se va a tener que poner una tercera dosis. Y esa tercera dosis podría ser la última o no, no lo sabemos. Todo depende cómo vaya evolucionando la inmunidad colectiva. Por lo pronto, no existen condiciones todavía para dejar las medidas de precaución. El cubrebocas sigue siendo la medida central de toda la campaña de prevención. Después viene evitar espacios cerrados y aglomerados. Y en tercer lugar, el contacto con otras personas. Lo que nos parece, y ya está realmente aceptado, es la inutilidad de la limpieza de superficies. En el sentido de que tapetes sanitarios, filtros a las entradas, tomar temperatura, no previene absolutamente nada. Al contrario, puede crear aglomeraciones. Así que por favor, no se confíen, usen cubrebocas, eviten reuniones familiares, eviten fiestas, eviten ir a espacios cerrados. Y construyamos entre todos una nueva normalidad que sí nos proteja a todos. Y eso implica, de manera muy importante, revisar con lupa cómo va a ser el regreso a clases. No puede ser un regreso a clases como antes. Tenemos que ir pensándolo a todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad. Además, cómo le vamos a hacer para retomar la educación de los niños, los jóvenes, retomar su salud mental, su desarrollo social y personal, pero sin arriesgar su vida. El lado positivo es que ya Pfizer, por lo menos, ya autorizó la aplicación de vacunas, de su vacuna, para jovencitos de 12 años en adelante. Y también para mujeres embarazadas, por lo que es nada más cuestión de tiempo que haga las pruebas y demuestre que la vacuna es segura para pequeñitos, para niños hasta 12 años. En ese momento, pues tendremos que aplicarle la vacuna y podremos regresar a un estado más tranquilo, siempre con la certeza de que esto no ha terminado. Que esto va a estar con nosotros muchos años, pero vamos a estar más protegidos. Ese sería el mensaje de hoy. Gracias. Gracias.